Hey, un mensaje al directo, sorry si me llamas te contesto y solo pienso en ti cuando duermo y despierto Y de todo lo que hicimos las veces que nos vinimos en el cuarto nos comimos se hizo bien Anoche pregunté por ti, me dicen que estás bien, que ahora te gusta el brillo y el Benjamin de 100 Los panty que son pinchos, jala de Calvin Klein, si me dices que escapamos es por ley Y ahora anda solita, le llama la atención, le pillo los diamantes que sean rositas La noche está pa' mí, dime si tú a mí me concedes una cita, o si a mí tú me concedes vista Parece modelo de revista, esa curva tú miras, es la que me incita Y te te espero un call, y no tomo vapor, traje María y una nota que me da el alcohol Y de esos roces que tenemos que me dan calor, y tú me dices si lo hacemos en el ascensor Mientras subimos pa' la habitación, llegando a ella te daré bien duro también sin condón Pante loca mientras tú te tocas te quito el botón, y la madre a ti tan loca cuando combina con ron Y son mil canciones, escribiendo este texto a ver si me recuerdas De las veces que lo hicimos contra la cuerda, anoche gritaba mi nombre y hoy no se acuerda Y ahora anda solita, le llama la atención, le pillo los diamantes que sean rositas La noche está pa' mí, dime si tú a mí me concedes una cita, o si a mí tú me concedes vista Parece modelo de revista, esa curva tú miras, es la que me incita Una chica como tú tan sola, le hace falta un cabrón bueno y piola Un test de esas mujeres que cualquiera quiere tenerte por lola Cuando lloro que te cuidaría, le haría la muerte parna todos los días Qué rico poder decir, esa guachita es mía, me gusta todo de ti, cada una de tu estrías Yo no la cagaría, usted es un 10 de 10, bajita de estatura y me tiene a sus pies Yo no sé lo que pasará futuro, pero si es contigo mami se viene bien Si me invitan a pelarme paso, si me vienen a perrearme enojo El mejor carrete está en tu brazo y mi hacer favorito es mirarte a los ojos Toda la onda solita, le llama la atención, le pillo los diamantes que sean rositas La noche está pa' mí, dime si tú a mí me concedes una cita, o si a mí tú me concedes vista Parece modelo de revista, esa curva tú miras, es la que me incita Un mensaje al directo, chori si me llamas te contesto y solo pienso en ti cuando duermo y despierto Y de todo lo que hicimos, las veces que nos vinimos, en el cuarto nos comimos y so bien Anoche pregunté por ti, me dicen que estás bien, que ahora te gusta el brillo y el Benjamín de cien Los panties que están pintos, ojalá de Calvin Klein, y me dicen que estás como capo el mes Me ha cao, no keep the road Me ha cao, no keep the road